Hola a todos, hoy tenemos un video con más malas noticias para Putler, pero esta vez no solo provienen de su golpeado ejército en Ucrania, sino de su ex grupo de proxys favoritos, el grupo Wagner, que estaba trincherado en su último bastión en África, del que obtenía importantes ganancias gracias a la extracción de oro. Ahora, una coalición de grupos armados en el norte de Mali, que está habitado predominantemente por la tribu Tuareg, afirmó el sábado haber matado decenas de soldados del gobierno y de mercenarios rusos de Wagner en una batalla de dos días cerca de la frontera con Argelia. En las redes sociales se difundieron una gran cantidad de videos filmados por los Tuareg, que mostraban los cuerpos sin vida de varios hombres blancos y soldados malienses esparcidos por el suelo, junto a vehículos blindados destruidos. Las declaraciones de los rebeldes llegaron después que el ejército maliense emitiera un comunicado el viernes por la noche, diciendo que dos de sus soldados habían muerto y diez habían resultado heridos en un ataque rebelde, que también deshabilitó dos vehículos britados y dos camionetas. El ejército afirmó que sus tropas mataron aproximadamente a 20 rebeldes y destruyeron varios vehículos. Mohamed Ramadane, portavoz de la coalición independentista Tuareg, CSP, DPA, dijo en un comunicado que una batalla de dos días se libró en las afueras del pueblo de Tinsawaten y que los rebeldes aniquilaron a toda la columna del ejército maliense y a los mercenarios rusos. Ramadane afirmó que el enemigo sufrió grandes pérdidas en términos de vidas y equipos, incluyendo decenas de muertos y heridos. También mencionó que algunos soldados malienses y al menos 15 mercenarios del grupo Wagner se rindieron a los combatientes Tuareg, lo que fue confirmado por videos donde se ve varios hombres blancos en uniforme pidiendo clemencia. Si esto es cierto, sería el mayor golpe infligido a los mercenarios de Wagner por los rebeldes Tuareg en Mali. Los combatientes malienses han declarado en las redes sociales que están dispuestos a entregar a los mercenarios capturados a Ucrania como un signo de apoyo y solidaridad, hablando de alianzas inusuales que está creando esta guerra híbrida global. Una de las bajas más conocidas del grupo Wagner en este combate sería el famoso blogger ruso Nikita Fadyanin, administrador del canal de Telegram oficial de Wagner Grayson, que tiene más de 500.000 seguidores y quien solía burlarse de los soldados ucranianos que caían en combate. Ahora está sufriendo el mismo tratamiento pero por parte de los rebeldes Tuareg, que han subido videos y fotos de sus restos. Los rebeldes también afirmaron que habían capturado vehículos blindados, camiones y cisternas durante los combates, que se extendieron entre el jueves y el viernes de la semana pasada, lo que es validado por múltiples videos donde se los ve conduciendo y revisando varios vehículos blindados tipo MRAP. También dijeron haber dañado un helicóptero artillado 1000 Mi-24 Hind, que estaba dando apoyo aéreo a la columna de Wagner. Esta aeronave se terminó estrellando en la ciudad de Kidal, sin embargo no está claro qué relación podría tener su caída con los combates, dado que el ejército maliense informó que uno de sus helicópteros se estrelló el viernes mientras estaba en una misión de rutina, pero que no hubo víctimas fatales. Los Tuaregs son un grupo étnico que habita en la región del Sahara, incluyendo partes del norte de Mali. Muchos de ellos se sienten marginados por el gobierno maliense, por lo que un grupo separatista lanzó una campaña de insurgencia contra el gobierno de la Junta de Gobierno de Mali en 2012, pero el control de la rebelión fue tomado por grupos militantes islamitas. Se firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Bamako en 2015, pero la coalición rebelde se retiró de las conversaciones a finales de 2022. Los líderes militares de la nación de África Occidental, que tomaron el poder en un golpe de Estado en 2020, han hecho de la recuperación de todo el país de manos de fuerzas separatistas y yihadistas una prioridad, particularmente en Kidal, un bastión independentista del norte. En cuanto al destino de lo que queda del grupo Wagner, este está siendo constantemente humillado por toda África, por lo que enfrenta un futuro sombrío una vez que regrese a Rusia. Sus líderes probablemente serán eliminados tanto en sentido figurado como físico, mientras que los mercenarios de bajo nivel serán enviados como carne de cañón al conflicto en Ucrania. Ahora, ¿crees que este es el fin de Wagner-PMC como una fuerza relevante en la pugna por el control de África? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal.